Música Lunes 4 de diciembre Acá ya nos encontramos en Romero de Guzmán Para acompañar en una más de las peregrinaciones de Romero de Torres En honor a su Santísima Patrona La Virgen de Guadalupe Su segunda fiesta patronal Como ya lo saben, la primera fiesta patronal de ellos Es la del Sagrado Corazón Buenas tardes mis amigos, buenas tardes Acá nos encontramos en Romero de Guzmán Para acompañar que va a ser mi primera peregrinación que voy a estar acompañando de Romero de Torres Ya es la cuarta peregrinación de ellas Pero es mi primera ocasión que estoy acompañando aquí Si Dios me lo permite para venir en una segunda ocasión En esta nublada tarde se apadrina la familia Amescua Menchaca Y la señora Soledad Y ahora sí, en el nombre sea de Dios y de la Virgen de Guadalupe Aquí comenzamos El cuarto día El cuarto día de Romero de Torres Pero mi primer día que lo estoy acompañando De sus muy bonitas peregrinaciones Aquí hasta adelante como se debe Viene la Reina del Cielo La Morenita del Tepeyac La Santísima Virgen de Guadalupe Festejando también acá En Romero de Torres El 492 aniversario De las apariciones De la Virgen de Guadalupe Y ya estamos viendo A la primera danza La primera danza teca Ellos y ellas que son De Romero de Torres Bien elegantes Bien elegantes ellas Muy bonitas La primera danza Que estuvimos viendo Detrás de ellos Aquí ya viene Otra danza de loca patria Pero ellas que son De acá De Romero de Guzmán Es esta bonita comunidad De Romero de Guzmán De donde estamos comenzando Ahora en el cuarto día Y así le bailan Así le danzan Detrás de la danza De los apaches Aquí ya vienen Las huarecitas Ellas de Romero de Torres Aquí ya vienen Así acompañando En sus bellísimas celebraciones De las fiestas patronales De Romero de Torres Las fiestas patronales De Diciembre De la Virgen de Guadalupe Y así de que vamos a ver A la segunda Muy bonita danza Danza de Romero de Torres Bailando Honrando A su santísima patrona La Virgen de Guadalupe En esta tarde lluviosa De lunes 4 de Diciembre Las dos bonitas comunidades Unidas Hola Y que viva La Virgen de Guadalupe Y aquí de cuando vamos pasando Por el mero corazón De Romero de Guzmán Esta bonita comunidad Esta invitada Hasta el lunes 4 de Diciembre Y ahorita lo que seguimos Viendo a las bonitas danzas Quiero mandar un saludo Para César Pantoja El que se encuentra En Cancún Y que nos invite Y también para la bonita familia Pantoja García Así es De aquí a Romero de Torres Y así le danza Esta fabulosa danza De los apaches De Romero de Guzmán Ellos que tienen A su patrón El niño Dios Y ahora vamos a ver Nuevamente La naranja De las bonitas Fabuloso Así bien bonito Y que vivan Nuestras tradiciones Tan michoacanas Honrando Venerando Las apariciones De nuestra Santísima Patrona La Virgen de Guadalupe Y ahora se viene La otra bonita danza Las de verde, blanco y rojo La danza tricolor Para que se mire aquí Bien bonito Desde todo lo alto De esta comunidad El pueblo de Romero de Guzmán Una de las dos Muy bonitas danzas De Romero de Torres Así comenzando Nuestro peregrinar Para llegar A su bendito pueblo Romero de Torres Tierra bendita de Dios Tierra bendita de Dios Es el chavo Pasando así Por las bonitas calles De Romero de Guzmán Aquí ya vamos Todos tus peregrinos Santísima Virgen de Guadalupe Una tarde lluviosa En Romero de Guzmán Y toda la región Y así andamos Todos tus peregrinos Santísima Virgen de Guadalupe Cuando íbamos saliendo De este bendito pueblo Romero de Guzmán Ellos que son los invitados De en este día De lunes 4 de diciembre Las peregrinaciones guadalupanas De Romero de Torres Y que viva quién Doña Soledad Yo, María Soledad Que chico y marido Claro que sí ¿Qué tal ha parecido? ¿Todo bien? Vamos, vamos Vamos poquito ya Los peregrinos guadalupanos La danza azteca De Romero de Torres Formando la figura De la Santa Cruz De sus bonitas coreografías En este lunes 4 de diciembre Aquí andamos Saliendo De Romero de Guzmán Aguas que te machucan Los apaches Que son puras mujeres De Romero de Guzmán Su bellísimo atuendo De ellas Y de todos Vean nada más Las guarecitas De Romero de Torres Que bellísima cuenta Se están entrenando Esos bellísimos matiles De todos los colores Muy bonitas Muy bonitas ellas Innovando Para que se vean más lucidos Estas bellísimas peregrinaciones Las peregrinaciones guadalupanas Vénganse mis amigos Vamos a ver Una bellísima coreografía De laranjas de color Cómo lo miran No cabe duda Todo el esfuerzo Todo el empeño De estas bonitas danzas Para que salga así Y han sido En sus bellísimas coreografías La danza de los apaches De puras mujeres De Romero de Guzmán Una escena cercana Así a todas ellas Qué bonito, eh Qué bonito la baila Y también A las del costado izquierdo Bien bonitas Ánimo Rubí Rubila de las cabalgatas Y saludos para el cuate Y saludos Para toda nuestra bonita gente De Romero de Torres Y de Romero de Guzmán Escribirse en el que nos ha ayudado a hacer Santísima Virgen de Guadalupe, bendice a tus dos muy bonitas comunidades, Romero de Torres y Romero de Guzmán, cuida a sus niños mi morenita, bendice a sus familias, a sus hijos ausentes, su trabajo, su bendito campo que les da de comer a ellos y a gran parte de la región y así te festejan tus fiestas patronales 2023. ¡Y que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Préndele al foco del cielo mi Toño! ¿Y que les cuento? ¿Ya vieron verdad? De que sí pude volar el ave Fénix. ¡Aquí vamos! ¡Peregrinando! ¡Ya casi llegando a Romero de Torres! ¡Sigan lanzando así de bonito! ¡Como ustedes saben, mi bonita danza azteca de Romero de Torres! Esta danza azteca, creo que comenzaron, ya van a ser como dos años que llevan lanzando. Ya las vimos desde lo alto de los cielos, entre Romero de Guzmán y Romero de Torres. Y ahora la estamos viendo, ya casi cuando llegamos a Romero de Torres, tierra bendita de Dios. La danza de las guarecitas. Sus bellísimos mandiles. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Romero de Torres! ¡Viva! ¡Viva Romero de Guzmán! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Qué bonitas! Ilumínalos mi Toño Que ya se llevó la noche Para que sigan brillando Luciéndose bien bonitas ellas Ambas danzas Que traen bordada La imagen de la Virgen de Guadalupe La Morenita del Tepeyac Aquí vamos Todos los peregrinos Las dos comunidades Romero de Torres Y Romero de Guzmán Y de la transmisión en vivo Yo me pasé nuevamente A las escenas de la cámara Mi chavo Que viene acá al sonido Con el altar peregrino De la Santísima Virgen de Guadalupe De la danza azteca De Romero de Torres Ánimo muchachas Ya casi llegamos Buenas noches a todos Desde Romero de Torres Muy bonita manifestación de fe De folclor De devoción Legaria Para la Virgen de Guadalupe Que interceda por nosotros Por estas comunidades Ante su hijo Dios nuestro señor Con sus muy bonitas danzas De Romero de Torres Ánimo señoras Que bonita la bailan Y las niñas también Un bellísimo altar De la Virgen de Guadalupe Y acá de que se trajeron a la banda Y felicidades A la cumpleañera Evelyn Ella fue la que felicité Cuando andaba ya en el tecubario Del día que El día primero Ya vamos llegando A la capilla del Sagrado Corazón Y de la Virgen de Guadalupe Aquí con todos los peregrinos La comunidad de Romero de Torres Y Romero de Guzmán Y un saludo para los de los cohetes Antes siempre me seguía El Papitas con Tierra Los jaripeos Y ahora es el de los churros Ahora siempre andas En los jaripeos ¿verdad? Siempre andas De edad La data de los tapaques Jodando secas De Romero de Torres Ya cuando llegamos Puritito Romero de Torres Yo voy mi amiguito Lo de los saludos no salió bien Y te la debo para el último día más Que voy a ir El cuarto día Así que gracias a Dios Ya lo perdonamos Y sobre todo Que no llovió Bien, que bonito Viva la danza azteca De Romero de Torres Gracias a los que apadrinaron Gracias a todas las danzas A todos los peregrinos A las dos comunidades Romero de Guzmán y Romero de Torres Gracias a todos Los que de una y otra forma Están apoyando Para que esto sea posible Estas bellísimas celebraciones De la Virgen de Guadalupe Y ahora es el turno De la danza tricolor Así das nombro Porque es de los colores que viene Ambas son las dos danzas De Romero de Torres Aquí ya vienen Y las dos muy bonitas danzas Que están estrenando atuendo Sus bellísimas saldas Y mandiles Para esta fiesta patronal De la Virgen de Guadalupe Buenas noches señoras Y gracias por la invitación Para poder compartir con todo el mundo De estas De sus bellísimas tradiciones Y que nunca terminen Que siga y siga Las bonitas fiestas patronales Ahora en la fiesta patronal De la Virgen de Guadalupe Agradeciendo nuevamente A ellas Y a todas las danzas Y a los que apadrinaron La familia Mamescua Menchaca De Romero de Guzmán Fue por ello Que ya comenzamos Desde Romero de Guzmán Sus últimos bonitos bailes Bien lucidas ellas Bravo Bravísimo La de la Comadrita El último baile De la otra muy bonita danza De acá de Romero de Torres Bendiciones para ellas Y para las cuatro danzas De Romero de Torres Hoy no vino una danza Se fueron para el secretario Mirenlas que bonitas eh Como en el video De la banda Sirahue Bellísimos mandiles eh Muy bonitos mandiles De todos los colores Ellas que también están estrenando a suendo Muy elegantes Y con la imagen De la Santísima Virgen de Guadalupe La Emperatriz de América Patrona de México Celebrando también así Aquí en Romero de Torres Las apariciones De la Virgen de Guadalupe Tradicionalmente Romero de Torres Y sus fiestas patronales 20-23 Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue En esta tarde De que estuvo Muy nublado En Romero de Torres Y toda la región De hecho Desde la mañana Estaba lloviendo un poco más fuerte Pues Pues gracias a Dios Y a la Santísima Virgen de Guadalupe Que nos permitieron Un día más de vida Bien Qué bonito Bravo, bravo Vamos a pasar Para que el Padre Leonardo De la bendición A todos los peregrinos A los que apadrinaron A las danzas Y con la bendición del Padre Estaremos terminando Este video De hoy en el lunes 4 de diciembre La cuarta peregrinación guadalupana En Romero de Torres La guadalupana La guadalupana La guadalupana Bajo el tepeya La guadalupana La guadalupana La guadalupana Bajo el tepeya En el mundo del Padre Y en el Hijo Y en el Espíritu Santo Amén La guadalupana La guadalupana La guadalupana De Dios nuestro Padre Cristo el Señor Estén con todos ustedes Y con su Espíritu Vamos a celebrar Esta peregrina En este ya Cuarto día De un cenario guadalupana En esta comunidad De Romero de Torres Hoy vamos a pedir Por la comunidad De Romero de Romero Que nos visitan Vamos a pedir Por la familia A mespa Minchacas Y por todos Los que hemos venido Participando Diariamente Y hoy A pesar de Ser un día O una tarde Noche Mujada Tanto fría Pero agradable Celebrando A nuestra Manuela Virgen María Unidos al pueblo De México A todos aquellos Hermanos Católicos De la región De la ciudad Y de todo México Que honra También Como nosotros Con tal amor A la madre Del verdadero Dios Por quien se vive Para sacarnos Llegamente Miramos Por todo Miramos